cepillo, quita polvillo y quita estática son cerdas de carbón de muy alta calidad que barren directamente la tierra superficial del disco es un cepillo para mantener al disco limpio no es un cepillo de limpieza profunda si tenemos un disco muy sucio lo ideal es utilizar un cepillo de pan a relleno con acolchado que también lo vendemos con ese se le da una limpieza profunda y luego con este se lo mantiene este es el típico cepillo que utilizamos cuando vamos a colocar un disco en la bandeja y antes de colocar la púa sobre el vinilo le damos un par de vueltas con el cepillo para quitarle cualquier resto de tierra y así también eliminar la estática ese famoso chisporroteo que tienen los vinilos marca reconocida en todo el mundo excelente producto eso es el otro chisporroteo que tiene loscidos que tenemos que apuntar el pin Gracias.